10x2 Va a ser el formato Igual, ya lo saben 8x4 A doble tempo G ¿Están listos? ¿Están listos? Dile Gracias a los artistas Vamos a leer Toma G ¿Qué querés saber? Va schon Em Nieые Los 3 2 1 La La No Yo Yo Eso Eso Lo Los Todo Lo Yo Yo que te invito a las reservas, hijo de perra Tú no hay ganas en guerra, todo el bebé que aterra que se igualaba y en los ojos se encargaba pero tú ganas en paz a trabajar en esa mierda Quieren igualarme, pero te lo juro que el mundo de casa le complica Tú no puedes fluir como yo, porque yo soy yo si no sonaré yo, pero no se quita Mezcabas por donde el fumo tiene sinis No toques cosas a perro, también yo de todo que nada más no hay que tapero, me plomo, no pasa que sin seguro que el carapero no está a ganar para los ganchos de tu Mezcabas por donde el fumo tiene que amar tú Esto ya es loco, lo que le atasco, yo vine en el tramo, que se viva parado Yo lo descargo en el tramo, pero no se desconego con mi Yo ya mando a dos, ni mando a dos, ni mando a dos Yo no voy a ti, ya mando a dos, pero no voy a por qué yo Dijo tres, una de nueve, a dos de dos, a dos de dos, a dos de dos Mezcabas por donde el chico, acelerando para mí pero no hay que ganar a la suela porque todos saben que trabaja esta caldata yo ya de mi suela, a la rueda Parece que estoy regresando a esta mujer suela a que voten sus 16 niñas, tienen un grave problema de cuentas ha, 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 ha Me cago en el chico, me cojada Quieres igualarme, pero no lo que es nada No puede igualarme, porque se te va a pasar Quiere ganarme, pero no quieres la metodiza, no es un bésil No es bajo todos, en modo perfecto, parece que juego al bésil Hábrate aquí de luz y alambre Este rapero, a chica, no cabe Hablar de las putas, por las curas, quito, lima por una puta Por si el cabezo tiene, cálter no tiene, cálter no tiene, cálter no tiene Cuando nos preguntan, yo y él para la voz Que veo la fragatía en la primera Ese tiro con la piratía en la escena Por nosotros por la madre, que busco la puerta Es una buena buena, cuando nos preguntan, Yo y yo, dentro, yo y dentro de la loca, Yo y la boca, yo y la arena, ya que tocó Que ha sido un obreta, no está de fumar Y concedemos los que necesitan las hermanas Que me va a dar bien, pero no me cuela porque estoy bien besado, el mejor me escapo Quieres igual a mí, pero no hay que estar vivo, si te has vuelto al lado Adopinado, lo de comer dado, se queda congelado Si es clavarón con, pero es un carabón rellenado ¿Cómo lo van a hacer? Si solamente tiene relleno Hijo de puta, tú no eres un oso, yo soy un crimoso que nada con relo Ya, ya puse el bueno Imagínate hasta cómo hiciste, porque son todo cronos En todo el trono que me dice Tú que me dice, que eres sincero, bata en el suelo, un golfero Hago bien culo, jugo en el campo, puertas en riesgo Porque la perro no puede llegar a veces, yo me pego Y te pongo en el que aquí, yo soy un granicero Cuida la rata, pillo, coja, que pegue, el mejor tiene un grupo de plomero Y no sabe cómo lo hago yo, respeto Nada más que en esta vida, salga el duero Este duero no sabe cómo da miedo, también a la base, con más sobre el tiempo ¡Bien! 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 Ok, vámonos, segundo al lado Segundo al lado, después por ti Y yo voy a ocupar Sculpa Es libre, exactamente Y dice, sale, estás listo, sale Ah, ah, estás listo, sale Cuatro, muchachos Tres, dos, uno Tú reaccionas, estás en tu maldita zona Tú te impresionas, la verdad es que estás en Amazonas Y la verdad, tú solo te emocionas Hacer menos a nadie, no da valor a tus personas Y es que no es rico porque en mi casa, pero en plata te pagaba cronos Ahí siempre se llevaba el trono Si todos son buenos en alto, ¿por qué yo me llevo loro? Porque tú eres todo el mundo, yo soy el humo en todo Eres un himno, eres un niño Un maricón que no sabe cómo hacerlo Exquisito, yo te derrito, yo no dije que tú me ganabas Eso, hablo autococentrismo Claro que, hablo de ecocentrismo, misismo, de tipo, que del ritmo te causa un platismo Claro que soy un niño, pero no concluentes, los bebés artistas no deben llegar a 27 A ver si siente como el curco Pasan unas al escopeto y con esta yo ya les cupo Habla de comer, pero en esto ya no hay cupo A todos van a estarme el alejo del luto Señor artista, señor el curco, Robert de Mio Sabrías que no es bueno cantarle un tiro a la eslobeta En eslobeta, eslobeta El alfa es el que gana este niño Porque no quieras, esto es un juego de platis Volado con un cuadro como Jimmy Getty Habla de nueve y nueve y nueve, de caliente que en este juego es pie Habla de los cuadros, pero su cuadro está lento Se derripe en su cara, no manejes el tiempo Hasta parece puso lini porque puso a este cusi como un cine dici Aunque no quiera este cabrón, sabe que no rifa porque se acaba el tiempo el día de hoy Ya te lo había repetido, papo, que vale ver a mí el tiempo, yo no uso reloj Y en el que me lo había repetido dentro del hipo, me repite la misma baba en el mismo ritmo Pasa que tres años seguidos querían ser el resplandor y murió en el cuarto, por ese triciclo Estás en lo mismo, incluso tu puto ritmo sin que saldito Tú siempre dices lo mismo, y desde un año de carrera pide por infinito Desde un año de carrera la gente real tiene 10 Yo me tengo que rival cojete con 20 años en el mes Imagínate a que me pese, siendo el niño tengo que destacar en los altos de FMS ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Respeto, respeto! ¡Tres señores! ¡Vámonos acá! ¡Aquí en el espacio de poblados! ¡Ok! ¡Sale! ¡Ya aprendí! ¡A mi derecha! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Crono! ¡Un rudo para Sale! ¡Panda! ¡Aplausos por favor! Los sharpones con esto están en una Splando Ziguju Gracias, gracias Señor Cronos Ya tenemos parte de los semifinalistas Hablandoos con los cuartos, tercera de cuartos Quiera que enfrenten al Señor Reym verseo